Era, hizo un guini a otro, levantó el purgar, muy tranquilo, con buen semblante, para recuperarse un poco lo de ayer. Pero miren el tiempo que recién se está preparando, Fernando, es lo que estamos hablando, ¿no? Inclusive ni siquiera tienen alguna preocupación por el piso, por el fondo, porque se tomaron todo el tiempo que necesitan para encarar esta última práctica. Admiro esa calma que tiene Franco, ¿eh? ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha nos metemos de lleno en lo que acaba de pasar en las prácticas libres número 3. Así que atentos, te vamos a contar cómo sucedió todo de forma cronológica, viendo paso a paso lo que pasó en estas prácticas libres. Pero antes, por supuesto, damos este pequeño anuncio y ya venimos con todo, todo lo que pasó en estas prácticas libres número 3, en el Gran Premio de Abu Dhabi. Canal E te lleva a ver la Fórmula 1. Sí, sorteamos una entrada para el Gran Premio de Fórmula 1 de España 2025 en Barcelona. Vive la emoción del F1 en junio y disfruta de un fin de semana lleno de adrenalina en el circuit de Barcelona-Cataluña. Para participar, primero, suscríbete a nuestro canal. Número 2. Dale me gusta a este video. Y listo, ya estás participando. El ganador será anunciado en uno de nuestros videos en el mes de febrero, así que no te pierdas ningún video de este canal. Nos vemos en la pista. Recordemos que ayer conocimos la sanción de 10 posiciones a Charles Leclerc por cambiar la batería. A Ferrari se le complica el Mundial, pero tienen que depositar toda la confianza en Carlos Sainz. Sainz se queda al frente. Con la sanción a Leclerc irá por la victoria en la despedida de Ferrari, que es la mejor forma de ganar el Mundial de Constructores. Y uno de los grandes momentos que se va a vivir este fin de semana es la despedida de Lewis Hamilton. Y justamente el piloto británico junto a Bono, uno de los ingenieros de su equipo, y es una de las relaciones ingeniero-piloto más famosas del F1. Bueno, tras muchos años juntos ponen fin a su aventura y el piloto británico se ha despedido de la mejor forma posible. Muy bonito. Antes de las prácticas libres número 3 y de la clasificación, justamente la F1 sacaba esta simulación. Según la F1, Aston Martin es el equipo más lento a una vuelta. Banglaren claramente son los más rápidos. Miren, aquí están. Banglaren, Ferrari, Red Bull Racing, Mercedes, Haas, Sauber, Williams, Alpine, RB y Aston Martin. Así que también le dan buenas posibilidades a Williams en esta simulación. Y bueno, comenzaban las prácticas libres y realmente había momentos que llamaban la atención. Como este momento donde Fernando Alonso, el piloto español, se aparta en plena recta para no matar a un pájaro. Qué grande eres, Magic Alonso. Un pájaro que revolotea por la recta. No sé si se ha apartado Fernando incluso. Y a medida que iba avanzando la práctica, estos eran los primeros resultados de estas prácticas libres. En el primer lugar, Magnussen, luego Norris, Hulkenberg, Hamilton, Piastri, Leclerc, Verstappen, Pérez, Albon, Sainz, Bottas, Gasly, Alonso, Sow, Stroll, Dujan, Zunoda, Colapinto, Lawson y Russell. Por supuesto, quedaba un poquito más. Estamos haciendo, por supuesto, de forma cronológica, cómo se iba dando todo en este gran premio de Abu Dhabi en las prácticas libres número 3. Lo que salía de atrás del auto de Carlos Sainz. Ahí está Colapinto. Franco que viene a 177 milésimas. Clave este último sector, como lo venimos diciendo. Sería bueno repasar un poquito lo de Magnussen en esa última parte. Por eso quedó tan arriba. Ahí está Colapinto, también superando autos más lentos. En esta vuelta queda media tanda todavía. 31 minutos por delante. Aquí está Franco, que todavía no tiene tiempos. Se mueve allí en la entrada de la última curva. 1'25'7", acaba de hacer 1'25'7'41". En este tiempo le alcanza el último sector también. Sí, en el último sector, Juana, es ahí donde ganó mucho Magnussen. Le hizo tres décimas y media a Norris. Y todos están perdiendo en el último sector. Y bueno, ahí escuchabas el relato de la prensa argentina, cómo iba relatando esa primera vuelta, podemos decir, de Franco Colapinto. Y bueno, finalmente todo terminaba de la siguiente manera. En este caso, en el final de la práctica libre 3 en Abu Dhabi, Oscar Piastri marcaba el registro más veloz, seguido de su compañero de McLaren, Lando Norris. Impresionante, impresionante lo de McLaren. Y bueno, Franco Colapinto, tras haber tenido una FP1 destacada, no logró marcar un buen tiempo en las 13 vueltas que protagonizó en el circuito de Jazz Marina, en este caso en la FP3, y se ubicó último, con un giro de 1'24'766'. Quedó posicionado a 0'38' de su compañero de equipo, Alex Albón, quien quedó 12 avos. Y por eso en la prensa argentina, bueno, las sensaciones no son buenas en los titulares, ¿no? Mientras tanto, tampoco en la prensa española, tampoco podemos decir que sean muy optimistas. Uno, porque su piloto preferido, en este caso, Fernando Alonso, tampoco tuvo una buena FP3. En este caso, Marca dice, los dos Aston Martin están en las últimas posiciones, Fernando Alonso está a décimo séptimo. Realmente tendrá que agarrarse a un milagro, incluso para pasar de Q1, dice en este caso el titular de Marca. Y bueno, dice, qué drama. Aston Martin, la décimo séptima posición de Fernando Alonso, no es por un error, es porque no hay más ritmo en ese coche. Realmente bronca tremenda, en este caso, en la prensa española, por el final, ¿no? Final de estos entrenamientos libres en Abu Dhabi. McLaren, claros dominadores. Max Verstappen ha pegado un gran salto respecto a ayer. Y Ferrari sigue sin cumplir expectativas, así que Carlos Sainz tampoco fue algo muy positivo para el otro piloto español. Así quedaron los tiempos. Primera posición para Piastri, como dije, Norris ahí, haciendo el 1-2. Impresionante, realmente, lo de McLaren. Hamilton, tercero, cuarto Verstappen, quinto Carlos Sainz, sexto Russell, séptimo Halkenberg, octavo Magnussen, noveno Leclerc, décimo Checo Pérez, onceavo Zunoda, doceavo Albon, décimo tercero Gasly, décimo cuarto Dujan, décimo quinto Alonso. Bueno, ahí terminó, décimo quinto, ¿no? Estábamos haciéndolo de forma cronológica, como dije al principio del video, así que subió un poquito más ahí Fernando Alonso. Décimo sexto, Botas, décimo séptimo Lawson, décimo octavo Stroll, décimo noveno Shaw y vigésimo Colapinto. Ahí en el final de estos tiempos que se marcaron en estos libres 3 de la F1 del Gran Premio de Abu Dhabi. Y bueno, ahora a esperar la clasificación dentro de algunas horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!